Hola preciosa familia, bienvenidos una vez más a Noches en Familia. Hoy tengo el placer, el honor de poder continuar con la segunda parte de una bendición muy poderosa viene a tu familia. Y estamos estudiando lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 35 cuando el Señor restaura a Jacob y está mostrando a su familia su background de cómo venía huyendo de Esaú. Esaú no lo mata porque Dios lo acompaña y Jacob tiene un corazón agradecido con Dios porque le ha cubierto y le ha protegido en esas situaciones tan difíciles y ahora está llevando a su familia a consagrarse a Dios. Y veíamos hace ocho días cómo él inspiró a su familia a la consagración llevándoles a limpiarse, a mudar sus vestidos y a quitar todos esos dioses ajenos que no los identificaban con Dios. Y a causa de la perseverancia, de la determinación y sobre todo el testimonio de humildad que hubo en Jacob, la familia como resultado renunció a todo lo incorrecto y se consagró para Dios para permanecer con Jacob en Betel, en la casa de Dios. Porque Betel significa eso, casa de Dios, el lugar donde la presencia de Dios habita. Y de esa manera entonces como familia poder ver la bendición. Hay una bendición muy grande que Dios trae sobre la familia y es la unidad. Y hablábamos de que como el Salmo 133.1 nos habla respecto a lo que se desata cuando la familia está unánime junta. Está. Voy a retomar. El Salmo 133 nos habla que hay una bendición muy grande que se desata cuando la familia está unánime, están en armonía, permanecen juntos. Y veíamos que es la unción del Señor y el respaldo de Dios sobre todo lo que hagan. Y no solamente para la familia sino de ahí abajo como las vestiduras de Aarón que llega hasta el final, hasta la punta. Así mismo va a pasar con la familia que permanece unida en Dios, en la casa de Dios. O sea, esos componentes cuando logramos que sean integrales y se cumplan. Prepárate porque tus generaciones van a ser alcanzadas por ese boom, por esa explosión de unidad que va a haber en ustedes. Y van a poder recibir de parte de Dios las bendiciones que son sobrenaturales y que mejoran tu generación anterior. Entonces las generaciones venideras al ser cubiertas por la unción del Señor no van a tener que sufrir la pobreza, la miseria, la enfermedad, las luchas financieras, las luchas emocionales, la depresión, la amargura. Que probablemente tú tienes en este momento o que estás siendo restaurado por Dios en este momento porque tú estás cortando con maldiciones con las que venías cargando desde antes para heredar bendición a tus familiares, para heredar bendición a tus hijos, para heredar bendiciones a tus nietos y a tus generaciones venideras. Entonces van a ser generaciones renovadas, generaciones mejoradas y mucho más bendecidas porque la bendición de Dios tiene una connotación muy fuerte de bienaventurados, de ser siete veces mejores, de que cada vez que pasa el tiempo y fluimos en la bendición de Dios, Él nos lleva de gloria en gloria. Y eso me parece encantador, me parece poderosísimo como característica de la bendición de Dios para nosotros. Entonces volviendo a la palabra de Génesis capítulo 35, ya la familia de Jacob está consagradita para Dios y listos para seguir avanzando en el camino que Dios les dijo que tenían que recorrer y llegar a Betel. Entonces el versículo 5 dice que ya una vez ellos se santificaron, salieron, pudieron avanzar y dice así. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto me parece supremamente importante porque no estamos exentos al peligro. El peligro va a estar presente, el enemigo está en el acecho. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero veo una promesa poderosa aquí entre líneas en este versículo 5 cuando veo que la protección divina persiguió a Jacob y a sus hijos para que nada ni nadie les hiciera daño. Y veo como Dios se encargó de cubrirlos hasta que ellos pudieran llegar al lugar donde Dios les había dicho que tenían que llegar. Puede que estés viviendo momentos difíciles, amenazas de muerte, problemas financieros, situaciones adversas contra tu vida, contra tu salud. Tienes que saber que cuando tú estás en el espíritu junto con tu familia y han tomado la determinación de consagrarse para Dios, Dios los va a defender. Dios estará con ustedes y por ustedes. Estará delante de ustedes guiándoles y estará detrás en la retaguardia cubriéndoles. Entonces veo como la palabra de Dios en el versículo 6 dice. Y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán. Y luego entre paréntesis dice. Esta es Betel. Mira todo esto tan importante que te quiero explicar. Cuando tú permaneces en la casa de Dios y con tu familia procuras que ellos puedan permanecer en Dios, en la presencia de Dios, buscándolo en la casa de Dios, ustedes van a gozar de la bendición de la luz. Entonces gozamos de la bendición de la unidad y aquí viene una bendición poderosa para tu familia y es la luz del Señor. La luz es tan importante para poder iluminar nuestro camino y saber de qué manera avanzar. Porque cuando estamos con la luz de Cristo podemos recibir discernimiento, la capacidad de saber con quién relacionarnos y con quién no. Vamos a poder entender cuáles son las decisiones que el Señor quiere que tomemos, cuáles son las puertas que Él quiere que toquemos, de qué manera quiere Él que avancemos. Tener la luz del Señor permite que tú puedas ser instrumento de bendición para otros porque la luz ilumina la oscuridad y lo que está en oscuridad entonces puede brillar. Y eso es lo que va a pasar a través de tu vida y tu familia. Tu familia va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para hacer luz. Y eso es lo que ocurre cuando estamos en Betel, en la casa de Dios, podemos ser luz. Y dice Él y todo el pueblo que con Él estaba, estaban en la luz. Habían llegado a la luz. Tú no te imaginas cómo Dios va a obrar y cómo Dios te va a usar a ti de una manera tan sobrenatural. Pero tampoco te vas a alcanzar a imaginar la forma como Dios va a usar a tus hijos. Porque si algo hace el Señor es que permite que nuestras generaciones puedan lograr mayores cosas de las que nosotros logramos para Dios. Y la gloria postrera por estar en la luz será mayor que la primera. Yo declaro eso sobre tu casa en el nombre de Jesús. Que tú vives para Dios, le sirves al Señor. El Señor te usa a través de sus talentos, dones que te ha dado. Y tus hijos van a superarte y van a prolongar ese legado. Van a honrar el legado que tú les vas a dar. Haciendo mayores cosas para honrar a Dios. Y si tú lo crees, escribe aquí abajo en el chat, amén. Esa palabra es para mí en el nombre de Jesús. Porque de esa manera sellamos escritamente lo que estamos recibiendo por medio de su palabra. Y el amén es poderoso porque significa así sea. Y el versículo 7 dice Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué lindo es que cuando tú levantas un altar para Dios, siempre sueñes que vas a levantar ese altar algún día con tu familia. Y cuando eso se cumpla, cuando puedan levantar, cuando puedan como familia asistir a la casa de Dios. Incluso presentarse delante de Dios en el altar como familia. Tú recuerdes cuando eras soltero. Tú recuerdes cuando tu familia no estaba contigo. Cuando no conocían de Cristo. Y en ese momento será maravilloso poder recordar esos momentos de tu pasado. Cuando tuviste tu encuentro personal con Dios. Y el Señor te prometió que con tu casa ibas a vivir para Él. Familias lindas, prepárense porque vienen días en los que familias enteras entrarán a la casa de Dios. Y presentarán sus vidas como un altar. Y les servirán a Dios porque esa connotación de servicio es la connotación de levantar un altar para Dios en sacrificio. Y luego dice la palabra de Dios que cuando ellos levantaron ese altar pasó algo muy triste. El versículo 8 nos dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, la esposa, la mamá de Jacob. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakud. Alon Bakud significa lugar de lloro, lugar de quebranto. En estos momentos donde estaba Jacob pasando un momento de victoria. De presentar a su familia consagradita para Dios. De decirle Señor aquí estamos, pues pasa algo muy triste porque su nana fallece. Y obviamente esto generó dolor en la familia, por eso la enterraron. Probablemente tengas momentos duros, momentos que generen dolor en tu vida. A causa de estas situaciones adversas que a veces no esperamos. Yo he visto como discípulos han perdido sus padres. Un discípulo perdió a su mamá, otra discípula también perdió a su mamá por causa del COVID. Y son situaciones que generan dolor. Pero no quiere decir que porque vivamos por esos momentos difíciles, la mano de Dios nos ha dejado. No, tú tienes que saber que esos momentos son naturales en la vida. Que en algún momento vamos a tener que morir. Ellos se han adelantado a nosotros. Pero algo que yo veo es que Dios con su presencia consuela la vida de sus hijos. Si estuvieran en la ausencia de la presencia de Dios no obtendrían consuelo. Y algo que yo voy a declarar sobre tu familia, si has perdido algún familiar en este tiempo por causa del COVID o de cualquier otra enfermedad. O si están pasando por un momento de crisis y que has tenido que llorar para sacar ese dolor de tu corazón que es válido. Yo profetizo el consuelo del Señor sobre tu vida ahora. Yo declaro que el Espíritu Santo está enjuagando toda lágrima. Y te está consolando, te está abrazando. Que vas a poder sentir el abrazo del Señor en este momento donde estás en el nombre de Jesús. Y luego yo veo como la palabra de Dios nos habla en el versículo 9 que otra vez apareció Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Prepárate para ir a una nueva temporada y tu familia lo va a ver. Va a ser evidente que una vez de santificarse y consagrarse para Dios te vas a levantar para ir a otro nivel. Tu esencia va a ser cambiada. El Señor está tratando con tu carácter. Jacob significa el engañador. Y Dios cambia su nombre por el nombre del pueblo de Dios. Por el nombre Israel. Por el nombre de sus hijos. Y esto es poderoso porque yo veo como Dios está cambiando esencias en las casas. En el carácter de las personas. En el carácter, en la forma de ser. Ya el tema es que yo soy así, tiene que aceptarme así como soy. Mal geniado, que grito, que me da mucha ira y yo me enojo y me tiene que aceptar así. Eso ya no va a estar más en el vocabulario de tu casa. Porque Dios cambia la esencia de una persona que se rinde a Él. Que presenta su vida en el altar delante de Dios. Y Él le puede llenar del fruto de su espíritu. Y hoy Dios te dice, estoy cambiando tu esencia. Estoy cambiando tu naturaleza. Puede que seas así, agresivo. Puede que seas reactivo. Pero yo estoy cambiando tu carácter. Y estoy moldeando tu carácter. Ya no te llamarás más el bravucón. Ya no te llamarás más el engañador, el mentiroso. Ya no te llamarás más el pecador, el adúltero. Ya no te llamarás más el inmundo, el drogadicto, el alcohólico. No, te llamarás mi hijo. Tú eres mi hijo y tienes la esencia de mi espíritu, que es la santidad. Porque el espíritu es santo. Por ende, sus hijos reciben su carácter de santificación. Descrita en Gálatas 5, 22 y 23. Y luego dice la palabra de Dios. Y le dijo Dios, su nombre es Jacob. Versículo 10. Y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cuando Dios llama el nombre de una persona, puede que otros te etiqueten como quieran. No tiene poder ni autoridad lo que otras personas puedan decir o pensar de ti o de tu familia. Cuando Dios ya ha determinado que tu esencia y la de tu familia sea distinta. Así que empieza a darle relevancia a las promesas de Dios para ti. Y quítale poder y autoridad a las palabras que otros puedan haber dicho contra ti. Versículo 11 dice. También le dijo Dios, yo soy. Entonces aquí Dios está diciendo. Aquí lo que Dios le dijo a Jacob fue, tú ya no eres Jacob, sino Israel. Pero mira quién soy yo. Entonces se presenta y le dice, yo soy. Dice, también dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Es una virtud de Dios que quiere decir que todo lo puede. Que tiene poder para hacer absolutamente todo. Aún a pesar de que haya vivido un background oscuro, Jacob, de engaño. Que haya pensado que no merece nada en la vida a causa de su pecado tan grave porque le engañó a su hermano. Se le robó la primogenitura y todo ese tema. Dios le dice, ya tu esencia ha cambiado. Yo te he hecho nuevo. Ahora quiero que sepas quién soy yo. Yo soy el Dios que puede hacerlo absolutamente todo. Sí, yo quiero que tú avances. Sí, yo quiero que tú te multipliques y tú crezcas. Porque es justamente lo que le dice. Una vez le dice, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Y yo creo eso para tu familia en el nombre de Jesús. Yo declaro que la estéril que no ha podido dar a luz. Se multiplica conforme al propósito que Dios tiene contigo. Yo declaro que tu familia avanza. Yo creo que de tu familia saldrán reyes. Personas que van a gobernar. Que le van a dar lugar al Espíritu Santo en Colombia. Personas que van a avanzar en su llamado. Que serán canales de bendición para la tierra. Que serán instrumentos poderosos de gloria y no de maldición. Que serán personas que transformarán su entorno. Líderes sociales. Agentes de transformación. Personas con autoridad, con carácter. Reyes saldrán de tus lomos. Y si tú lo crees, declara allí donde estás. Amén. Esa palabra es para mí. Y luego dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac. Es el versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac. La daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Dios quiere que sus hijos se tomen la tierra. No puede ser más que en Colombia estemos viviendo la violencia por personas que se creen dueños de territorios. Personas que creen que peleando de un lado a otro. Este es mi terreno. No te puedes meter conmigo porque si no te mato. Esas cosas las sigamos tolerando. Tenemos que entender que como hijos del Señor nos está llamando Dios, número uno, a que bendigamos la tierra. Colombia es tierra de paz, no tierra de violencia. Tierra de bendición. Tierra donde vas a invertir en la tierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que serás dueño de tierra. Así como Dios aquí le está diciendo a Jacob que iba a ser dueño de la tierra para poder extender toda esa multiplicación que le iba a dar. Pues claro, es que es Israel, o sea, el pueblo de Dios. Dios también va a permitir que para que tú puedas ejercer, para que tú puedas tener tu empresa, para que tú puedas avanzar con tu familia, te puedas multiplicar. El Señor te va a dar la tierra y la tierra que tú pisas será tuya. Yo declaro en el nombre de Jesús que si estás orando por esa casa, esa casa es un hecho de parte de Dios para tu vida porque son sueños legítimos y son principios bíblicos que seamos dueños de la tierra. Y dice también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. El crecimiento y la multiplicación van a demandar un lugar a donde poner el crecimiento y la multiplicación. Por eso le habla de la tierra. No te preocupes porque tú vas a tener donde poner todo lo que Dios te va a confiar, todo lo que Dios te va a dar, todos los productos que vayas a sacar. Tú vas a tener bodegas donde almacenar, tú vas a tener franquicias para repartir, tú vas a tener diferentes empresas para establecer. Yo declaro en el nombre de Jesús que los hijos de Dios se toman la tierra. La tierra no se la toma la corrupción, la tierra no se la toman personas incorrectas, políticos, corruptos, lavando dinero a través de empresas falsas que establezcan. La tierra la toman los hijos de Dios en el nombre de Jesús porque tú eres un hijo de Dios, así como Jacob. Y dice la tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Qué lindo es el Señor porque no solamente nos va a permitir a nosotros disfrutar de la tierra, sino también a los hijos que vengan después de nosotros y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y el versículo 13 dice, y se fue Dios de él, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra y derramó sobre ella alivación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Volvemos otra vez al lugar donde iniciamos, la casa de Dios es clave. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te levante, cuando Dios te exalte, nunca te olvides que Dios utilizó su casa para bendecir tu vida. Sé fiel. Hay personas que levantan su empresa y ya no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo para congregarse, ya no tienen tiempo para servir al Señor, ya no tienen tiempo para hacer el ministerio. Y se olvidan que fue Dios utilizando la permanencia de sus vidas en la casa de Dios para que ellos fueran bendecidos. Pero me alegro cuando escucho de una pareja que amamos muchísimo y que se encuentra en el extranjero porque Dios les ha bendecido y que me dice, Pastora, yo pude hacer mi siembra para el CITS este mes. Pastora, con lo que Dios nos ha confiado en nuestra empresa, pudimos sembrar online y enviar a Misión Paz finanzas para que podamos seguir extendiendo la fundación, para que podamos seguir extendiendo la universidad. Eso es precioso y por eso el Señor los sigue bendiciendo. Así que familia, no nos olvidemos que es en Betel donde el Señor nos bendice, que Él nos envía a un lugar para que nos establezcamos a ese lugar, en este caso en nuestra casa Misión Paz y que en este lugar vamos a ver bendición, nuestros hijos correr, nuestros hijos crecer, nuestros hijos servir al Señor. Aquí en Misión Paz probablemente tú te vas a casar, vas a encontrar esa persona que Dios tiene para ti, vas a seguir avanzando en el propósito, en los planes, en esa visión tan grande que siempre nos ha caracterizado, que el Señor le ha dado a nuestro apóstol para ensancharnos, no sé, extendernos, tomar los siete montes de la sociedad, ahorita el gobierno y poder disfrutar de la bendición de Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos porque quiero orar por ti y bendecir tu vida con esta palabra. Padre, tu palabra es clara y tú le diste una instrucción a Jacob, le dijiste yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Eso fue una instrucción, eso fue una orden y salió de tu boca y por eso sucedieron las cosas. Esta misma promesa ha salido de tu boca ahora mismo porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasa. Y tu palabra hoy se activa a través de esta promesa y le dice a cada uno de tus hijos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Crece y multiplícate porque a ti daré la tierra, ensánchate y avanza con tu familia a causa de la consagración que tienes para mí. Y prepárate porque haré cosa tremenda contigo y se sabrá que yo soy tu Dios y sé fiel. Y dile Espíritu Santo, permíteme permanecer en Betel, en tu casa. Permíteme ser agradecido contigo cada día y recordar las bendiciones que tú me has dado para que no me aparte de ti. Y permíteme Señor seguir siendo un canal de bendición cuando tú me bendigas, cuando tú me prosperes. Yo levanto una señal, Jacob levantó una piedra y sobre esa piedra él hizo esa señal, se comprometió con Dios y ungió esa piedra. Hoy Señor nuestra señal es esta transmisión y nuestra determinación y compromiso genuino de poder consagrarte para ti todo lo que vayamos a tener, para que no se conviertan en lo más importante entendiendo que has sido tú quien nos lo ha dado y que siempre seremos fieles a tu causa, siempre seremos fieles a tu iglesia, siempre seremos fieles a ti honrando lo que tú has establecido en tu palabra. Padre de la gloria, gracias porque tú harás más allá de lo que ellos puedan pedir o imaginar por el poder que actúa en ellos. Y a ti te damos la gloria y la honra Señor y bendecimos Señor todos los altares que se van a levantar financieramente para ti, para que podamos seguir siendo canales de bendición para Colombia a través de la fundación, a través de los 14 programas que tenemos, a través de la universidad, de las becas que otorgamos Señor a los estudiantes de escasos recursos con calificaciones destacadas. Yo oro Padre de la gloria para que podamos seguir siendo canales de bendición para que todos estos colaboradores que hay aquí en Misión Paz Señor puedan recibir su bendición. Todas esas familias que dependen Señor de esos salarios mensuales, Padre de la gloria, podamos seguir sosteniendo estas casas y seguir generando empleo. Y oro Padre de la gloria por el CITS para que sigamos avanzando en la construcción de esta casa tan linda, que nos has confiado y que cada vez se está poniendo más bella. Yo honro Señor la vida de cada persona que hoy se ha dispuesto para ver esta transmisión con atención, han tomado atenta nota, han interiorizado en su corazón y la han guardado, porque yo sé que van a dar muchísimo fruto, porque serán como aquella semilla que cayó en buen terreno y ese terreno fue en el regado y dio fruto al cual 30, al 60 y al 100 por 1. Y veré cómo tú traerás a la casa de Dios familias enteras que te van a servir. Y me buscarán y me dirán, pastora, ¿se acuerda que usted en una noche en familia declaró y profetizó que las familias irían a la iglesia y servirían al Señor? Y mire, aquí está mi papá, mire pastora, se lo presento. Le presento a mis hijos, él estaba en las drogas y Dios lo rescató de las drogas. Yo declaro ese tipo de testimonios sucediendo en ellos, en el nombre de Jesús, por el poder que opera en ellos, que actúa en ellos, que es el poder de Cristo, el Dios omnipotente que todo lo puede. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia linda, que Dios les bendiga. Y vamos con toda en el nombre de Jesús. Voy a dejarles a continuación la explicación de cómo puedes sembrar, diezmar y ofrendar para que puedas hacerlo sin pierde y de manera segura. Les amo con todo mi corazón y cuentan conmigo. Bye. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!